¿En serio te vas por varios meses? Es lo que decidió mi padre. ¿Y ahora espera que deje a mis amigos y viaje al fin del mundo durante mucho tiempo y con Laila? ¿Y si le dices que no quieres hacerlo? Nadie entendería mi molestia. Todos creen que es fabuloso lo que hago. Yo te entiendo. ¿Sí? Pues creo que eres la única. Tienes que hablar con tu padre, Adrien. ¿Te ha pasado que quieres decirle a alguien algo, pero no puedes? ¿Como si una fuerza invisible te estuviera deteniendo? Todo el tiempo. Es cierto, soy afortunado, pero voy a extrañarlos mucho.